¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Aquí desde La Lupe, Richie Velázquez, aquí presente. ¡Saluda Richie! Jorge Beltrán de aquel lado, haciendo una mención. Ahí está Jorge Beltrán, el mismo locutor de La Caliente. En la noche, en cita con el más allá, la consola y el selector. Esta es la mención.